Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mariano Escándar, soy doctor en psicología, tengo un máster en neuropsicología infantil y neuroeducación y soy el titular de la cátedra de neuropsicología de la Universidad Abierta Interamericana. Y la idea de este pequeño vídeo es contarles sobre la diplomatura universitaria en evaluación y diagnóstico neuropsicológico en niños y adolescentes que venimos realizando con la UAY desde ya hace varios años y en la cual este año vamos a adoptar una modalidad semi presencial que va a incluir una cantidad de horas presenciales y eventualmente en el caso de que como ustedes saben las necesidades así lo requieran puede ser que lo hagamos a través de alguna plataforma virtual y luego una cantidad de horas asincrónicas que están destinadas a la parte más teórica de los contenidos y que van a tener que ver con vídeos y con textos de lectura previa a cada uno de los encuentros que van a ser mensuales. La lógica de la diplomatura es la siguiente y creo que es muy fácil de comprender cuál es la intención porque cuando uno mira esto se puede dar cuenta que justamente lo que estamos tratando es de lograr que el alumno egrese de la diplomatura siendo capaz de realizar una evaluación neuropsicológica desde las fases iniciales hasta el cierre y en ese cierre ser capaz de llegar a un diagnóstico y realizar un informe de forma correcta. Es por eso que podemos pensar en el curso dividido en tres áreas, un área que va a tener que ver con las particularidades de la evaluación neuropsicológica, las cuestiones que tienen que ver con cómo evaluar, cómo administrar las técnicas, cómo organizar las consultas, las sesiones, etc. Una fase que seguramente es la más extensa en la cual vamos a ver las pruebas específicas para cada dominio cognitivo y para eso vamos a contar con profesores específicos para cada área, especialistas en lenguaje por ejemplo, en memoria, en atención, en funciones ejecutivas, etc. Con la idea de que nos expliquen cómo se administran e interpretan las técnicas específicas para cada dominio. Y finalmente un último tramo de la diplomatura en la cual nos vamos a centrar en que ustedes puedan amalgamar todos esos datos en un diagnóstico neuropsicológico y ser capaces de comprender en qué casos se justifica un diagnóstico u otro y también cómo elaborar de forma correcta un informe que resulte una buena síntesis de todo ese trabajo de evaluación que van a realizar con cada uno de los niños haciendo también énfasis en las diferencias que va a tener este proceso en cada etapa del ciclo vital que va desde la primera infancia hasta la adolescencia que es un poco lo que vamos a cubrir. Así que espero contar con ustedes, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo.